¡Hola a todos! Mi nombre es Vanu, como ya sabéis, pertenezco al FG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la comunidad Grial. Bueno compañeros, sabéis que en la comunidad Grial tenemos una variedad de juegos y este vídeo va centrado en el crossover. Y como no, os prometí que os iba a ser el montaje del vehículo que os presenté ayer. Y aunque lo he puesto tarde, por ciertas circunstancias, ya sabéis que el montaje lo hice todo precipitado y no me salió como yo quería que hubiese salido. Aparte, cometí un error que me lo rectificó uno de nuestros suscritos. Bueno, me lo corrigieron dos compañeros, pero en primer lugar me lo corrigió uno de nuestros suscritos Z7, uno de nuestros primeros suscritos al canal de YouTube. Y también nos lo corrigió Taleguillo y a los dos, pues os lo agradezco de corazón, ya que con las prisas, como se suele decir en mi tierra, las prisas son malas consejeras. Pues bueno, pues vamos a hacer aquí una variante que hemos hecho de ese vehículo. Hemos rectificado varias cositas y ahora después vamos a hacer la comparativa del uno con el otro. He jugado con este dos partidas, no me ha dado tiempo de echar más partidas, ¿vale? Para ver si realmente funcionaba igual o mejor. Y realmente es que funciona mejor, ¿vale? Y ahora después vamos a hacer la comparativa y vais a ver algunas cositas que realmente os van a interesar bastante. Mirad, en el centro le hemos metido este armazón. Es un armazón ligero. Es un armazón ligero que le hemos puesto de 8x4, ¿ven? A continuación le vamos a meter en la parte trasera este pesado. Y aquí tenéis que tener mucho cuidado y vais a entender el porqué, ¿vale? Este es de 2x4 y como prolongación le hemos metido ese de 6x2. Y al lado, de refuerzo, le hemos metido este de aquí, ¿vale? Y lo vais a entender después cuando veáis todo lo que va a caber ahí adentro. Este armazón de 1x4, eso es un refuerzo. Este es el de 2x6 y este es el de 2x4. Y ahora, aquí en este lado, pues, no es exactamente igual, ¿vale? Pero empezamos para ponerle este armazón de 2x4 como prolongación. Le vamos a meter ese que sí que lo hemos puesto en el otro lateral de 1x4, pero aquí ya no es de 2x6, es de 1x6, ¿eh? Y es porque necesitamos esos dos huecos para meterle los módulos necesarios. Y ahora ya en la parte delantera le vamos a meter estos dos, que son dos pesados, de 2x4. Y como parachoques, que sabéis que yo lo suelo utilizar mucho y aparte, porque vamos a utilizar ese hueco de ahí para meter una pieza que nos va a valer bastante, en la parte delantera le hemos metido dos ligeros de 2x6. Ahora, pues, le vamos a meter las ruedas y en este caso las ruedas que le hemos metido son las que necesitamos, es que no podemos meter las ruedas más pequeñas. Le hemos metido las bisop en los cuatro lados, ¿vale? A continuación, le metemos aquí esta piecita, que es lo que he dicho, por eso hemos dejado este hueco, es una pieza de 2x4, podéis poner cualquiera. En este caso he puesto esta, porque no sube excesivamente los peses, son solamente 18. Y a continuación ya le metemos aquí la cabina, la cabina tecal, que es la que nos da la bonificación para los drones. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya nos vamos a ir yendo para atrás. Porque para empezar, aquí en este hueco, le hemos puesto el cabaleo, ¿eh? Por eso lo hemos puesto, es más estrecho, no son cuatro puntos, son tres puntos o tres pins, y va de lado, ¿eh? Y delante le hemos metido el motor cheta, ¿eh? Lo veis aquí, el motor cheta. Además lo hemos puesto al revés, ¿eh? Y ya ahora, ya a continuación, ya empezamos a poner algo que es necesario, el cual yo tuve el error ayer. Necesita caja de munición este arma, no necesita los Genesis. Es un dron, pero necesita caja de munición, curiosamente. Pero bueno, fue un fallo mío, con las prisas no me fijé y cometí solo. Vale, vamos a cubrir esa caja de munición y le vamos a meter tres pendientes anchas, una en cada lado y otra en frente, ¿eh? Eso sería el refuerzo que le vamos a dar a esto por aquí. Y ahora ya, a continuación, pues ya le metemos aquí estas dos piezas, ¿vale? Para cubrir tanto el motor como el chamaleón, ¿eh? Son la parte lateral de tanque, son unas piezas de dos por uno por ocho, ¿eh? Y ya básicamente, pues bueno, pues ya seguimos en la parte trasera. Le vamos a meter esta pieza, que es un pequeño lateral de excavadora. Aquí arriba le metemos, este ya no es el pequeño, este ya es un lateral izquierdo de verboa. Y aquí, en los dos laterales, le metemos un radiador roto. Y le vamos a meter otros dos más, ¿eh? Una vez que hemos hecho eso, ya le cogemos y le metemos aquí un chamuscado y abajo otro chamuscado. Vamos a ir más para atrás para que lo podáis ver mejor como va quedando, ¿eh? Y ahora aquí le vamos a meter estos dos tubos, ¿eh? Y vais a entender el por qué. Veis estos dos tubos que le hemos pegado aquí, ¿vale? Es un tubo recto y el motivo es este, ¿eh? Le vamos a coger y le vamos a meter aquí estas dos piezas, ¿eh? Son dos techos de luna. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues mira, básicamente porque corregir es de sabios. Y aunque es cierto que ayer tenía bastante durabilidad, podéis ver el vídeo de ayer. Pero la parte trasera, en la retirada muchas veces me conseguían reventar y quitar el chamaleón. Y esto os va a servir como un blindaje expansivo. Además, no queda feo, ¿eh? No queda feo. Ahora cuando veáis cuando está terminado, ¿eh? Vale, pues venga. Vamos a empezar ya a montar... Esta piezasita de aquí, que es un radiador roto. Le metemos aquí, en la parte inferior, una parte lateral del tanque. Aquí le metemos pegado a eso una pieza de 2x4. En este caso le hemos puesto un módulo de control. Y en el lado le metemos otra parte lateral del tanque. Aquí ya le metemos el sistema de enfriamiento, otro sistema de enfriamiento y otro sistema de enfriamiento. Parece que me lo regalan y como me lo regalan, pues por eso lo hemos puesto. Ahora aquí ya le metemos un guardabarros blindado. Y aquí le vamos a meter el parachoques derecho, TPP. Y al lado le vamos a meter la defensa de buquía. Vale, pues con esto ahora viene aquí lo que me llama mucho la atención que le hemos hecho. Y es que le hemos puesto esto, que es un guardabarros de tubo grueso. Y esto es porque aquí le vamos a meter otra pieza. Aunque penséis, wow, pero va a dar aquí. Bueno, sí, no va a dar. Es una pieza que la conocéis y ya la hemos usado. Y es esta. Es un techo de lona. Vale, entonces quedaría con una especie de lindaje expansivo, sin que esto esté tocando esto, ¿vale? Y nos valdría también para la defensa lateral de las armas que vamos a poner aquí. Vale, pues bueno. A continuación, ¿veis? Hacemos exactamente lo mismo. Así que no os lo vuelvo a explicar porque ya lo habéis visto. Perfecto. Y ahora vamos a hacer todo lo que es la parte delantera del vehículo. Ahí le vamos a poner en los dos laterales, le hemos puesto la pieza de ventilación de TBP. Una ahí y otra ahí. Ahí le vamos a poner los dos guardabarros pegados a esa pieza. Que es un cubre de... Un derecho. Aquí le ponemos las dos pendientes estas. Las grandes. Aquí le vamos a meter esa pieza de 2x4 y aquí le vamos a meter una pieza de 2x6, la que vosotros queráis. Aquí le ponemos ya el quitavacas. O el quitanieves de tren. Y para reforzar esto, le vamos a meter aquí debajo. Esta pieza. Vamos a ver. Aquí, ¿vale? Es un oblicuo. Y pegado al oblicuo, le vamos a meter esta también. Es una pendiente militar reforzada. Todo esto es para cubrirnos la caja de munición y todos los módulos que salen por la parte inferior del vehículo. Aquí ya le metemos el arado pequeño y ahí adelante le metemos el parachoques de pincho. Y le vamos a poner otro más. Vamos a poner otro más encima. Y ya, pues, en la parte frontal, le vamos a meter un diente de tubo y aquí le vamos a meter otro diente de tubo más. Bueno, pues, ya a continuación, ya lo que nos queda es poner el yaguay aquí y el otro ahí. ¿Vale? Pues bueno, pues ahora le cogemos, le vamos a meter las pegatinas y, por último, le vamos a coger, le vamos a meter la malita de pintura. ¿Vale? Bueno, estéticamente, ¿cómo queda? Pues bueno, ya lo estáis viendo aquí. Estéticamente queda chulísimo. Y ahora, si os fijáis, la estética, hemos bajado dos puntos estas armas. Por tanto, vamos a conseguir mucha más durabilidad en el sentido de que va a ser más complejo que el enemigo nos quite las armas. Y os lo digo, las dos partidas que he jugado, las ruedas funcionan de maravilla, cuesta que nos las quiten y, aparte, hemos conseguido también que las armas no nos las quiten tan fácilmente como en el vehículo anterior. ¿Vale? Y ahora quiero que lo comparéis. ¿Vale? Lo vamos a comparar, pues, con el otro que os hice ayer. Un segundito. Vale, vale, vale. Aquí lo tenéis, ¿vale? Si os fijáis, la altura, tuvimos que meterle estos refuerzos, ¿eh? Por tanto, le tuvimos que poner más piezas y no teníamos esa cobertura que teníamos en las armas. Vamos a coger, lo vamos a montar. Vamos a decirle que sí. Información. Durabilidad, 2.582. ¿Por qué? Por estas piezas que tenemos en la parte superior, es decir, tenemos dos puntos más de altura, prácticamente, un punto si lo miras con la cabina, pero en realidad son dos puntos de cobertura para las armas que le estamos utilizando. Y todas estas piezas, que suman muchos puntos de durabilidad, pero suman mucho peso, pues no las hemos ahorrado. Aparte, nos hemos ahorrado, quiero que lo veáis. Tan, 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 ¿dónde estás? Aquí. Darle, si no es que sí. Aquí estamos, en 8.100 PS. Durabilidad, 2.380. Son solamente 200 PS menos, ¿vale? Perdón, 200 puntos de durabilidad menos, y al mismo tiempo son también 200 PS menos. Efectividad del vehículo, pues bueno, es exactamente la misma. Por no decir que está un poquito más mejorado, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a montarlo. Vamos a meternos en una partidita. Mirad, ha quedado guapísimo. Me encanta, ¿verdad? Ha quedado brutal. Pues en la parte trasera ha quedado bestial. ¡Guau! Me encanta, ¿eh? Me encanta, realmente me encanta. Las armas están súper bien cubiertas, ¿eh? La parte frontal, ya se tienen que llevar todo el frontal, incluso la cabina, para podértelo quitar. Y la parte trasera, como tendremos que salir por patamar de una vez, pues ya tenemos nuestro blindaje expansivo en la parte trasera y también en los laterales. Espero que esto os haya gustado, ¿eh? Vamos a meterlo en... Lo suelo meter normalmente en área de prueba, pero como ya habéis visto en área de prueba, que realmente funciona, porque visteis el de ayer, ¿vale? Pues lo vamos a meter también en combate hoy, para que podáis compararlo un poquito. ¡Guau! Aquí ya ha empezado la partida. Vamos a ir corriendo por aquí. Si no corremos, esto no se va a cargar rápido. Vamos a ir corriendo, vale. Vamos a ir corriendo, vale. Vamos a ir corriendo, vale. Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo, vale. Vamos a ir corriendo, vale. He quedado uno más por ahí No sé dónde estará Bueno, se ha dado todo esto yo Bueno La forma de jugar de este vehículo Pues mirad, veis MVP funciona mucho mejor Pero muchísimo mejor Que las pruebas que os hice con el vehículo ayer Estadísticas Pues bueno, ahí está Es que realmente a mí personalmente os lo digo de corazón Me ha sorprendido que con pequeños cambios Y sobre todo teniendo paciencia a la hora de montar el vehículo Puedes conseguir un buen vehículo Ay, perdón, 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 perdón Cancelar Cancelar No me metas, por Dios Bueno, mirad Yo me tengo que salir Es que me tengo que salir de la partida Lo siento mucho Compañeros Pero no puedo prolongar más el vídeo ¿Vale? Sabéis que últimamente ando muy escaso de tiempo Aquí veis que realmente así queda mucho mejor Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor el vehículo Es una auténtica pasada Y como os digo Lo habéis visto que funciona de maravilla Bueno compañeros Espero que el haber esperado algunas horitas más de la hora que normalmente suelo poner el vídeo Os haya sido grato el ver el pedazo de pepinazo que hemos montado Y como siempre os digo Nos podéis encontrar en nuestro Discord Suscribiros por favor al canal Los que no estéis suscritos para que podáis recibir las notificaciones de todos los vídeos que vamos montando Y por favor Los que queréis uniros al LCG Sin ningún problema Pasad por el Discord Que se acepta a todos los compañeros No importa el nivel que tengan Y nada Pues pasaros por el Discord Y echamos unas partiditas Y si no nos vemos por el Discord Pues no pasa nada Nos veremos compañeros En el campo de batalla Un fuerte abrazo a todos Y hasta la próxima